Hi Babies, ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en Villahermosa Damasco ¡Llegamos! Sí, de barriacoa Gracias Arroz blanco, bistec, totopostle Babies, acabamos de comer aquí en el Edén y está deliciosa Me enamoré de este lugar, de verdad quisiera mostrarles todas las comidas que hay aquí pero pues no hay forma, pero vengan aquí, está de verdad muy rico Miren esto, es precioso, es cesante Amigas, esta soy yo, si yo reencarnaré en un animal Qué perra, la zorrita campera, aquí están mis amigas Son de este tipo No sé qué voy a hacer, ¿no? No, no, si no, si me asfixia No, me da ansiedad Ay, 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 ay Ay, no, no No, no, ya no me hayan rayos No, 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 no Ay, no, se está moviendo Amigas, llegamos a la feria de Tabasco aquí en Villahermosa y estoy emocionada Vamos a ver cómo se pone, vamos a ver qué hay, vamos a probar comida, bebidas, hombres, todo lo que se pueda, así que vámonos, hay que comenzar esto Vean el outfit, unos botines blancos, una bernuda y pues esta playera que está muy simple pero hace un calor del infierno, está súper bochornoso todo Entonces ya, yo creo que en unos 10 minutos voy a empezar a jugar, vamos a ver qué tal se pone la feria, ya se me está pegando el acento y pues vamos, ay México es chingona, huevo que sí, un transformer, otra transformer, el que entendió, entendió Vamos a entrar a las naves donde están los expositores y los estantes de comida y así, como todo súper regional, vamos a ver qué encontramos aquí adentro Aire acondicionado Voy a probar este taco de butifarra, vamos a ver qué tal está Ya le puse poquita salsa, espero no pique demasiado Me encantaron Realmente me encantaron las famosas butifarra, son una dericia, enamoré de esas cosas, quiero comerlas toda mi vida Ojalá y no salgan volando hacia mí Me encantaron Qué perra, qué perra, mi amiga qué perra Ustedes qué creen que soy, súper asesina Jazz way Amigas, soy buena. Tire toda esa fila. Amigas, estaba la pierna todo lo que daba. Y de repente nos quitaron la música y espero que te fue la luz. Ya regresó la luz. Carme todo lo que daba a la música y espero que te nos haya gustado. Que no puedo comenzar con다ña a la frente allá. Yo no quiero, no, no. Y hay un poco de boquilla que vende la facta y cae hasta la tierra. Y en la época de la Cofi sells el barrio. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Una y otra vez, te quiero probar también No me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si no me acuerdo, no me olvides Debe, debe, debe Una buena luna de amor Mejor la una Volverme a volver Y vamos a ir a entrevistar gente que ya está pasada de copas Para ver que nos cuentan de este lugar Que yo me lo estoy pasando increíble Así que vamos a ver qué tal se pone Oye, qué tal se pone esta feria Muy bonita ¿Has visto mucha gente ebria? No mucho ¿Qué les falta? No sé, como que más ambiente Todo por acá ¿Les falta ambiente? Un poco ¿Qué les recomendarías a las personas que vengan el próximo año? Que vengan a divertirse Lo que pase en Tabasco Se quede en Tabasco, ¿no? Sí Ando buscando víctimas Aquí a entrevistar Esta feria es un clásico de Tabasco Y la neta es que se está poniendo súper padre Ya me quedé sin voz Con eso les digo todo Porque la neta se pone muy bien ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí Disfrutando de la feria ¿Qué tal los hombres? Ay, ya sé Un culo aquí, un culo allá Un culo aquí, un culo allá ¿Te das para allá? Sí ¿Te das para allá? No, mi amor, allá no encuentras nada Pero allá no hay nada Tú dices, me voy a regresar para acá Al regresarte para allá Y si no, de reversa, mami Encuentra Dice que no ¿Ya viste hombres guapos o no? Muchos Cambia del nombre Cambia del nombre ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea Sí, miren la que bonita está Con toda la actitud Esto es lo que pueden encontrar en la feria ¿Cómo se llaman? ¿Has visto mucha gente ebria? No mucho ¿Cómo se llaman? Mata ¿Cómo? Mata Manta No mucho Manta ¿Y tú? Mari Mari Me dejó mi marido, ¿qué te muestro? ¡Esta, buscad lo otro! ¿Y cómo le hago? Buscad No encuentre, ¿qué le hago? Ángel en el parque ¿Qué le digo? Que lo amas Ajá, ya ¿Y si me manda a la tostada? No me importa Dile, ¿qué lástima? ¿Por qué? Porque tú un guapo y te manda a la chingada Qué lástima, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Yo no sé qué te encuentras ¿Sí crees? Obvio ¿Sí crees? No te llaman ¿Qué liga ahorita? No te llaman No te llaman No te llaman No, 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 no ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡A las mujeres! ¿Qué onda? ¿Cómo te le estás pasando? Excelente ¡Mándale un mensaje a su novia! ¡El lorito chiqui! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuera foto! ¡Oh, pero es que no me miro! ¡Es que no me estoy mirando! ¡Pero es que no me estoy mirando! ¡Me estoy mirando guapísimo! ¡Dame fotos! Estás bien borracha, amiga ¡Muy borracha! ¡Vienes a vender rosas de tostera! ¡Oh, Dios mío! ¡Everyday I can't know! ¡Marta! ¿Cómo? ¡Everyday I can't know! ¡No es suficiente! ¡No es para YouTube post! ¡Reversa, mami! ¡No es para YouTube post! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo está la feria? ¡Súper muy bien! ¡Todo tranquila! Cada año de feria es cuando aparecen todos los hombres más hermosos de Villahermosa Tabasco ¡Así que cuidadito! ¡Muy bonita! ¿Qué me recomiendas para triunfar? ¡Sería! ¡Auténtica! ¡Al día a cabo los chacales hacen lo que buscan! ¡A huevo! ¡No hay que venir producida! ¡Siempre hay que venir normal! ¡Cállate lavada y todo! ¡A huevo! ¡A ver, respítate la ceja! ¡Al día a cabo el hoyo, aunque sea de pollo! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, dalo todo, amiga! ¡Báilanos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hey, mis! Espero que os haya divertido, les haya gustado este video Yo voy a seguir en la fiesta Pero antes de seguir en la fiesta Quiero que por favor me sigan en mis redes sociales Arroba Damián, déjense en todo Suscribirse al canal y picar la campanita Para que les llegue de alerta cuando yo subo un nuevo video Obviamente suscribirse al canal y picar la campanita Para que les llegue de alerta cuando yo subo un nuevo video Y pues ya, les mando un fuerte abrazo Un beso, cuídense mucho Y adiós Bye ¡Vámonos!